Con mis amigos en el concierto de metal duro por sentimiento Es fija que me verás y estás presente, brindando aguante con quienes sientes Como yo siento latir en la sangre mía, salvando mis días Junto a su sonido brutal vivida, resiste su ruina Eres reflejo de mi presente, sin él no hay nada que me contente Por eso sigo y seguiré en su camino, de cual soy parte y no me rindo Las voces de discotecas no tienen cabida en esta movida Yo repudio toda esa careta de inmersa coqueta No callaré, porque me sobra guante Y alzo mi voz, evitando ir a blande del ladrón Desemascarar esas muecas Y sus fingidas historietas Esto que digo, yo lo siento hoy Y sabes bien que no te miento No callaré No callaré, porque me sobra guante Y alzo mi voz, evitando ir a blande del ladrón Porque me sobra guante Y alzo mi voz, evitando ir a blande del ladrón Y alzo mi voz, evitando ir a blande del ladrón Ah, yo quiero escribir, evitando ir a blande del ladrón Y ok, por esoön бли momento Y alzo mi voz